Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher, oh Dios mío, espero que os escuche los aplausos. Si es la primera vez que vienes por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en Frankfurt, porque estoy de vacaciones. Y como no, pues ya que hemos cogido la tradición esta de, pues vamos a hacer un vídeo de Frankfurt Sostenible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Frankfurt Sostenible creo que va a ser fácil, porque los alemanes están ligeramente concienciados con el medioambiente ya de por sí. Así que pues, de hecho ya he visto cosas esta mañana, hemos llegado hoy, he venido esta vez con mi madre de vacaciones. Y hemos llegado esta mañana, hemos dado una vuelta antes de hacer el check en el hotel, así que pues la verdad es que ya algo he visto. Pero bueno, después hemos comido, hemos hecho el check y hemos hecho la compra. Esa compra no ha sido nada sostenible, porque ha sido un poco lo que había ya, intentar encontrar algún sitio mejor para comprar. Y nada, entonces esta tarde vamos a salir simplemente a pasear, mañana tenemos un free tour contratado. Y lo que vaya habiendo, pues os iré contando. Una cosa interesante es la cantidad de bicicletas, carril bici visto por todos sitios por ahora. Fijaos, todo el mundo va en bici. Hay tranvía, hay bus y hay metro además. Y este puente, pues es el puente más antiguo principal. Está lleno de candados, luego os lo enseño desde arriba de deseos de enamorados. Y da acceso pues a la plaza principal, iglesias, hay varias porque hay varias confisiones, luteranos, protestantes, católicos. Y luego hay un montón de barcos, de estos de paseo, que no sé cuánto vale, cuánto vale, madre. No tiene puesto precio. Pero eso sí, os puedo asegurar que el río está contaminadísimo. No se va a apreciar desde aquí, pero está sucio, tiene una espuma, grasita, así que estos barcos seguro que no están ayudando. Y luego también hay gente con, ala mira, con cupita de champán y todo. Y luego hay unos barcos así como lanchas y se ve que son más a título personal. Total, que el barco, el río es bastante navegable, pero al precio de pagar la contaminación. Bueno, esto, que lo vi el otro día, pero había gente sentada y no os lo podía enseñar bien. Es otra, picho, picho. Una mariquita. Que se me ha pegado la oreja. Uy, carril bici con gente que va muy rápido, se cree que hace el tour de Francia. Bueno, decía que esto es un jardín vertical. Y ahora las campanitas, di que sí. Pues para favorecer la biodiversidad de insectos. Y la verdad es que tiene un montón de especies, de plantas. Y bueno, tengo un QR que tengo que mirar, porque no he mirado todavía, para enterarme de qué va el rollo. Y, pero la verdad es que está muy bonito. Hay menta, hay hiedra, bueno, hay varias cosas que reconozco. Hay uvitas, pequeñitas, mirad qué monas. Y bueno, pues junto con el hotel de insectos que ya grabé, pues, muy interesante. Me he encontrado con esto, que está más por allí también. Y es que han cortado la calle. Y fijaos que hay juegos. Al aire libre fue con el sol. Espera, me he cambiado. Sospecho que es solo el verano, según este cartel. Y hay juegos para niños. Saliendo del puente, que se ve un poco todavía desde ahí, llegamos a la plaza Romerberg. Hay una cosa que tengo que investigar, que es aquello que pone plastic wall, y hay unos árboles de plástico, que ya he visto uno. No sé si es algún tipo de campaña, luego os lo contaré cuando lo investigue. Y la plaza la verdad es que es preciosa. Hay una estatua de la justicia en medio. Que es esa. Es una fuente con una estatua de la justicia. Y luego hay el ayuntamiento, que de hecho, hoy al mediodía había una boda. El vestido de la Claudia era bonito. Y la verdad es que la plaza, con esas casitas, es súper bonita. Al lado de la catedral de San Bartolomeo del Emperador, hay este árbol, que es un platanero de sombra, y tiene una embajada de insectos, no un hotel, una embajada. Y aparte es algo temporal. Vamos, y tendría que haberse terminado ya. No sé. Bueno, la idea era crear un espacio, bueno, hay una QR y tal. La idea era crear un espacio para insectos. Ya sabéis, el concepto del de insectos es una vez con distintos tipos de huequecitos y agujeritos para que los insectos puedan habitar ahí, felizmente. Y bueno, pues es otro proyecto. Yo creo que puede ser que esté relacionado con el del jardín vertical este de biodiversidad. Pero me ha parecido también interesante, pues pequeños proyectos que hacen los ayuntamientos. En la Fischerplatsen, que es esta plaza tan animada que hay aquí, encontré esta tienda que se llama Vieux Point en francés. No, Point, Vieux Point. Es el puente viejo, puede ser. Y tiene, habla de ropa de primera mano y de segunda mano. Pero yo os diría que todo es de segunda mano. Y la verdad es que tiene cosas bonitas. Tiene, por ejemplo, esta camisa me ha gustado. Parece como de lino. No sé si soy capaz de decir, sí, está bordada, se ve el bordado. Y dentro estuve mirando, también tiene ropa de hombre, ¿vale? Y la verdad es que se tiene todo atestadísimo. Y las zapatillas parece que están relativamente, a ver si soy capaz de quitaros la sombra, relativamente en buen estado. Y me pareció interesante, pues, contaros en la Fischerplatsen. Hoy es el segundo día. Esta mañana hemos hecho un tour, un free tour guiado de estos. Y esta tarde estamos bien empezando a ver, pues, museos y cosas. Estamos en la casa de Geth, que hemos ido a visitarla. Tenía dinero la familia, ¿eh? Y, pues, os voy a contar así un breve repaso a lo largo de esta tarde, de las cosas que hemos visto esta mañana que me han parecido interesantes. y vamos a empezar. Esta era la casa de Geth, el Cervantes alemán. Tres plantas de casa. Muy... Bueno, os tenía unos muebles muy bonitos, he hecho fotos dentro. Cinco plantas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y, pues, sí, bueno, nos han dejado ver tres. Y... Muy interesante. Tenía unos muebles preciosos, unos papeles de pares preciosos. La casa, en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, se fue al traste. ¿Por qué tengo zoom tan alto? Ya sé yo que me estaba teniendo que dejar demasiado. Y la reconstruyeron, pero tenían muchos bocetos y guardaron los muebles en un búnker y tal. Entonces, estaba reconstruida bastante fiel a la origen. Y, bueno, pues, muy interesante. Vamos a ir a los rascacielos ahora. Y si ahí estaba la casa de Geth, aquí al otro lado de esta placita, hay este trocito de muro de Berlín. Bueno, como muchos tantos en Torrejón, hay uno en el Parque Europa. Y creo que en Sevilla, donde la Expo, hay otro. Pero, bueno, pues, interesante. Este rascacielos de aquí, cuyo símbolo está aquí, que os lo voy a acercar, ese. Es el Commerzbank. Es el segundo banco más importante de Alemania. Y fue el primer rascacielos, y único probablemente de Alemania, creo, que es ecológico. Esta zona más profunda es la que tiene los jardines, que se repiten a cada varias plantas. Y son las que permiten que se regulen la temperatura. Y ahora vamos a ir a ver otro edificio que no tiene, que no se confunde con el cielo, que sí que se confunde con el cielo, para entender lo que pasa con los pajaritos. ¿Veis ese edificio del fondo aquí, que es del Toysbank? Tiene todo cristal y se confunde con el cielo. Entonces, por lo visto, tiene también un sistema muy bueno de regulación energética, pero al confundirse con el cielo, los pájaros se chocan y por eso no puede ser considerado ecológico. Y ya, bueno, os enseño aquí más rascacielos. Este es uno japonés. Y estos son uno que están construyendo, que son cuatro torres, aunque a mí me recuerda a la Torre de los Vengadores. Es una burrada, la verdad. Es impresionante esto. Y la calle es estrecha, que es lo curioso. Aquí, al pie de los oscacielos, está esta iglesia, que ya no es una iglesia. Era la iglesia de San Pablo, que está reconvertida en como un museo del recuerdo, de la Constitución. Y tienen esta estatua, que era, ¿cómo era? ¿La qué? El peso de la dignidad. Eso era. Con este pobre persona persona en un campo de concentración. Y vienen aquí los nombres de todos los campos de concentración y de genocidio, de exterminio que hubo. Entonces, bueno, aquí dentro puedes ver como la historia de la Constitución alemana. La parte baja está, la antigua Constitución, y luego la parte alta, la nueva democracia. Y ahora está cerrado, pero bueno, la parte baja es así como más oscura, recordando el pasado oscuro de este país. Y la parte alta, pues le entra la luz, y es como la capacidad de haber resurgido, ¿no?, después de la destrucción, porque es que todo esto estaba destruido. Y eso es el ayuntamiento, una parte D. La parte central la enseñé el primer día. Y bueno, contar que hubo un alcalde que se creía importante, se construyó una torre, cinco metros menos alta que la torre de la catedral, para trabajar ahí. Y no era más que Dios, pero estaba debajo de Dios. Y bueno, pues está graciosa la anécdota. Lo llamaban, no sé quién, El Largo. Juan El Largo, Antonio El Largo, no sé. Y entrando por allí, hay una zona que puedes ir a tomar vino, porque el vino, el ayuntamiento tiene su propia marca de vino, que se llama Vino Bueno de la Ciudad. Está gracioso. Esta es la historia del Parlamento, es por aquí. Y vamos a volver a la plaza, centraros con alguna cosa más que aprendimos en el camino hacia la casa, hacia el hotel. Cosas curiosas de la plaza. Ese balcón, al parecer, para los futbolistas debe ser famoso, para mí no lo era. Es el balcón donde la selección alemana masculina o femenina celebran los triunfos. Entonces es famoso por ello. Luego están las puertas para impuestos, las puertas del medio para las bodas, y luego a la esquina de la vuelta para entrar y visitar el ayuntamiento es gratis. Puedes ver un salón de los emperadores con los 51 cuadros de los emperadores que hubo en Alemania. Bueno, los días suceden, también los hacen en Alemania. Luego contaros, esa fuente de la justicia no está ciega porque está vigilando que en el ayuntamiento se haga justicia, nos van a atropellar. ¿Qué más me han contado? Sí, chulo. Ah, de la fuente antiguamente salía vino en las fiestas. Cuando coronaban a un emperador, en Frankfurt se coronaron 31 de los 50 o 30 de los 50 emperadores así redondeando. Está interesante. Y todas estas casas son modernas. Las que imitan a las casas antiguas son de los años 80, las que están así hechas más en serie son de los años 50, 70, porque en pie, en Frankfurt, después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial quedaron la catedral que os enseñé cuando vimos el árbol de los insectos, esta iglesia de San Nicolás que se convirtió al protestantismo porque la usura es el platón de los mercaderes y la usura era pecado pero para los protestantes no. Y esa casa que se vislumbra a ver que me quita la gente de medio. Esa casa que se vislumbra ahí que está llena de andamios porque en Alemania hay una ley que hace revisar las fachadas cada X tiempo y entonces ponen andamios y tienen un negocio impresionante. Y esa casa a ver que la vuelvo a enfocar ahora un poco más ahí la mantuvieron en pie porque en Frankfurt hubo un sistema de túneles para huir de las bombas y conectaban los bunkers pero fueron destruyendo todas las casas y la salida de los túneles quedaron sepultadas. Entonces al final fue la única casa que mantuvieron en pie con túneles y entonces pues por eso la mantuvieron. ¿Por qué los demás murió y las iglesias no? Pues por si veis todas las casas están unidas entre sí no hay espacios entonces lo que hacían sobre todo los bombarderos ingleses los americanos en un principio intentaban ser más selectivos en los objetivos los británicos no, eso iban a por todas. Primero bombardeaban los techos y cuando ya estaban con bombas explosivas y luego entonces volvían a bombardear con bombas incendiarias. Claro, todo esto son estructuras de madera y todo ardía. ¿Por qué no ardieron las iglesias? Porque estaban aisladas a diferencia de las casas que están pegadas entonces el fuego no se contagiaba y luego están hechas de piedra no de madera. Entonces solo quedaron la catedral en pie la iglesia de San Nicolás y aquella casa que sí que era de madera pero que la protegieron para tener salida de los túneles. Sí, la regaban los bomberos los vecinos todos para evitar porque era la única forma de salir de los túneles. Y esa es la historia. Ahora, bueno, una cosa interesante es cuando se casa la gente me ha llamado mucha atención he visto esta es la tercera boda que veo porque ahí hay una novia pero va de pantalón la gente no se besa y se abraza te acabas de casar no se dan la mano con los invitados de verdad un poco más de sangre en las venas caliente por favor. Esta placa que hay aquí en la plaza de Romerberg es muy interesante tiene una frase de Heine que viene a decir que si primero se queman libros se acabarán quemando personas porque bueno pues se supone que en todas las ciudades grandes de Alemania en la época nazi quemaron libros pues de autores que no eran apropiados como por ejemplo Marx ¿no? Entonces esto es un poco un recordatorio de que si se vuelve a quemar primero la cultura y las ideas de ahí a quemar personas pues hay poca distancia y es interesante. Esta fuente de aquí que está en la plaza es de agua potable pero si tenéis que rellenar vuestras botellas podéis usar esta fuente una cosa curiosa más ¿veis ese gatito? que hay ahí colgando está relacionado con una serie de cuentos de un escritor que escribió un cuento de Pedro Pelos Largos os pondré alguna foto y es la historia de una niña que juega con fuego se quema su casa y entera se muere y los gatitos lo ven y se ponen triste y bueno así siguiendo siguiendo la tradición alemana de los cuentos y bueno pues hay como bastante personajitos de los cuentos de Hoffman por la ciudad repartidos y ese gatito pues es uno de ellos ahí está el tercer edificio que es la torre de la iglesia de San Bartolomé que fue la única tercera cosa que no quedó totalmente destruida o casi totalmente destruida en Frankfurt esta casa era la casa del comerciante más rico y bromeaban los vecinos diciendo que era tan rico que pesaban una balanza de oro y ahí la tienen y justo debajo hay unas ruinas romanas que parece que se están abiertas que bueno aparecen debajo de un cráter de una bomba de la segunda guerra mundial y vamos a entrar a verlas es gratuita la visita y es de la parte romana de Frankfurt una historia esta imagen que hay aquí refleja la historia de nacimiento de Frankfurt como ciudad moderna porque ella existía en época romana este es Carlos Magno y un ciervo y la historia es que Carlos Magno venía huyendo hacia el norte de los sajones y llegó a Frankfurt y se encontró el rin y no podía cruzar y estaba acorralado por los sajones y entonces se le apareció un ciervo y cruzó el río y dijo ahí va que el río es cruzable y cruzó por ahí y pudo huir de los sajones y entonces pues está ahí dándole las gracias al ciervo y ya pues se quedó en este lado del río y la otra parte del río la llaman la zona de los sajones el barrio de los sajones y es la zona donde había unas cuantas mansiones que ahora son museos como el que hemos ido esta mañana y esa es la historia de Carlos Magno otra cosa interesante es que las puertas de muchas casas en este caso es mi hotel hay estas plaquitas por toda Alemania y son placas que recuerdan conmemoran a la gente que fue extraditada de Alemania pues por razón religiosa orientación política orientación sexual por lo que sea aquí se ve que era una familia y bueno te ponen la fecha y si se sabe te dicen a dónde fueron y de hecho este por desgracia fue al campo de concentración de Dachau y el año en el que fue entonces bueno pues es interesante y estos fueron fueron deportados a Kaunas madre mía que calor estamos en el tercer día hemos estado viendo un museo luego quería ir a un mercado a comprar porque la primera vez compramos en el Aldi que había enfrente del hotel como siempre sabéis que yo voy a los aparta hoteles ya he explicado las razones en vídeos previos y hemos ido a un mercado de abastos normal pero es que no daban abasto el mercado que agobio de gente comiendo gente comprando había de todo he hecho he grabado pero ni siquiera voy a poner audio porque es que el ruido es infernal que rápido pasan los semáforos y nada y ahora estamos volviendo hacia el centro para ir a casa a comprar al Aldi mi intención era haber comprado un poco más Zero Waste local pero aparte de que los precios ya me lo había avisado la recepcionista son el triple del supermercado que el precio del supermercado es precio español la verdad pues la verdad es que estaba agobiantísimo y que hace un calor y todo y nos iremos al Aldi a comprar con plástico p y y y y Gracias por ver el video. Hoy hemos visto dos museos por la mañana de Stedl con el mercadillo que yo os lo enseñé. Esta tarde hemos entrado en la sala de los emperadores del ayuntamiento, pero tampoco tiene mucho que ir, y hemos venido al museo arqueológico que está anexado a un antiguo convento de Carmelitas, bastante grande, pero no hay nada escrito en inglés, está todo en alemán, pero bueno, es prehistoria romano en la media, así que te puedes enterar de que estás viendo en todo caso. Algo interesante había. Luego había una exposición temporal de Mitras, que es un mito riego, y bueno, no merecen toda la pena, aunque la verdad es que no se han dejado entrar gratis, no me voy a quejar. Y ahora me voy a poner las gafas de sol porque si no voy a estar así engurruñida. Vamos a ir en busca de un transporte, que le llaman el transporte de la gente que va al trabajo, el commuters transport train. Es como en cercanías, pero tiene muchas más paradas que las cercanías de España, así que realmente no entiendo el concepto. Aprovechando que ya tenemos hoy la tarjeta de transporte comprada para ir a la ópera vieja, que dicen que es muy bonita. De ahí andando iremos a un rascacielos, que es el único que se puede subir, que es la Main Tower, pues a ver las vistas de Frankfurt desde arriba. Ya las hemos visto desde abajo. Y luego cogeremos el transporte, el metro y vamos a ir a la otra parte del río de la ciudad, que es el barrio de los sajones, que es donde cuenta la historia que los sajones se quedaron porque no pudieron atrapar a Carlomagno. Y visitaremos esa parte que se supone que es más de vida nocturna y copillas y tal. Iremos al final de la tarde y si hay algo abierto, porque es domingo, nos tomaremos algo. Aquí en Alemania los domingos cierra todo y como me apures, los lunes también, como en Francia. Es una cosa curiosa. Va a ver qué tal la experiencia del transporte esta tarde. Gracias. Gracias. Hola, ¿está, señor? Hice este puestito que mi madre me sostiene abierto. Pues es una deuda de intercambio de libros y además cerradita para que el agua no vaya a molestar y, bueno, pues tiene aquí un cartel que explica que es un proyecto que empezó en 2009 con dinero del gobierno nacional y que han instalado en diferentes puntos y puedes dejar libros, coger libros o dejar y coger y bueno, hemos encontrado uno en inglés y uno en español incluso, pero nada interesante, sí dos en español pero eran todos de asesinos, lo cual jajajaja no sé pero bueno, luego hay como una medio trozo de saga, aquí hay que ser el 4, el 5, aquí el 8, aquí el 10 está gracioso y bueno, pues es este tipo de proyectos tan europeos que en España estarían vacíos en un día y siempre me parecen interesantes cuando he quitado el vlog, por supuesto como me ha pasado ya en otras ocasiones queda demasiado largo así que voy a partir en 3 días y 4 días esta ha sido la primera mitad y dentro de dos semanas tendréis la segunda mitad así que bueno pues espero que haya sido interesante hasta este momento quedan cosas por hablar esta vez he intentado hacer como días y en los días tratar temáticas así que bueno pues las otras temáticas que no he hablado en este vídeo estarán en el otro y cualquier duda cualquier cosa hasta ahora pues la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!